Yo quiero que cada tres canciones alguien diga algo. En nuestro país me preocupa mucho la parte de la cultura. Solo la cultura se habla del pueblo. Y nosotros queremos contribuir al desarrollo de este heroico país. Nunca haría lo que estuvieras tú, lo que siguieras tú, conmigo. Pudiste haber parado a tiempo con decirme con el niño. Es un juego de nada más. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos niños me empezaste a amar. Y yo te di mi vida, si te vas. No, 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 no. No, 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 no. Fui por lo como Lucía, Lucía. Voy a д expansion por la presencia, muchos amigos están aquí con los hombres. Grupo de Promipime, Grupo del San Empresarial, su presidente, se lo voy a mencionar ahora. Gracias, señor, que va a ser terminado de se encontrar por el segundo. Porque tú canso así yo